¿Qué es la reivindicación salarial? Estamos reclamando un mejor trato para todo el sistema universitario y la educación pública en general. Por supuesto que la reivindicación salarial está presente, por supuesto que la cuestión presupuestaria está presente. Los grandes aumentos inflacionarios que ha habido hacen que los presupuestos de la universidad hoy sean insuficientes. Hay una política de ajuste y hay una política de achique. Ya se empieza a cuestionar conquistas muy importantes como el ingreso irrestricto y la gratuidad. El rol de la universidad es decisivo en cualquier contexto político. La universidad es un derecho no solamente para aquellos que pueden estudiar en las instituciones académicas, sino que es un derecho para el conjunto del pueblo. El rol de la universidad, en las instituciones académicas, también como el Income Sula, al ser. La universidad es un derecho para el productor de los cálidos y causar